La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas ha descendido por tercer mes consecutivo y se ha instalado en el 13,38% en marzo, incluyendo el cambio metodológico en la clasificación de los establecimientos financieros de crédito que han dejado de ser considerados dentro de la categoría de entidades de crédito. Según los datos provisionales hechos públicos por el Banco de España este lunes, el máximo de la mora ha bajado del 13,42% registrado en febrero al 13,38% alcanzado en marzo. La cifra total de créditos dudosos se ha situado en 192.773 millones de euros, manteniendo no obstante uno de los niveles más altos de la serie histórica. Sin incluir los cambios metodológicos, la ratio de morosidad disminuiría levemente respecto al mes anterior y se situaría en el 13,62% frente al 13,65%. La mora registró descensos en diciembre de 2012 y febrero de 2013 por los efectos contables del traspaso de activos a la sociedad gestora de activos procedentes de la reestructuración bancaria, primero por parte de las nacionalizadas y después por las entidades del Grupo 2.